gente qué tal cómo estamos todos yo soy alan para los que no me conocen y vamos a hacer una reacción a un último vídeo que ha subido nauter que se llama unas disculpas y un final de por sí el título ya me dice bastante estoy entendiendo que está asumiendo su culpa o parte de responsabilidad no al menos porque también cheque su instagram y esa historia que ha dejado pues me dice no a la cabeza que si ha hecho algo que debe ser muy reprochado por la sociedad pues no ya sabemos en la extorsión coacción por ejemplo dice importante para todos los que me preguntáis si estoy soltando las cosas por privado tanto con darles como con javi otra vez todo saldrá bien así que tranquilos os contaré más cuando pueda supongo que a raíz no de todos esos vídeos ha sido una bomba pues no el vídeo de dalas el vídeo de javi que para mí es el más potente no porque porque como él ha estado en medio de toda esta trifulca él ha tratado de decir las cosas asumo de la forma más seria posible no alada no la cuento mucho para ser honesto y no es que sea un hater sino que ella ya estaba por los suelos prácticamente no con todos los vídeos que le sacó nauter entonces como que ese vídeo yo lo vi inclinado obviamente para dalas nuevamente en todo todo lo que decía cuando no sé si ella habrá tenido alguna evidencia o solamente escuchó lo que dalas tenía que decir y ya recepcionó todo eso y lo plasmo en un vídeo son muchas cosas se envió una foto de nauter aquí está guapita está bonita sus ojitos almendrados ya la cosa es que vamos a reaccionar a su vídeo pues no a la cuenta de 3 y 1 2 y 3 hola creo que nos encontramos ante el vídeo más importante de la historia de mi canal sinceramente y luego porque quiero poner fin de una vez a toda esta polémica ya que hemos llegado al límite que nunca hubiera pensado este vídeo no tendrá gameplay ni música de fondo ni nada ya que lo único que quiero es que escuches lo que tengo que decir y ya está vale tanto claro me había percatado no son tres minutos con 25 no no ameritaba poner un gameplay ni nada además que como que le quita seriedad no no o sea para mí no me no le quitaría seriedad pero para mucha audiencia seguro que sí no lo vería no lo vería de una forma muy muy conveniente no entonces de por sí esto este clase de material por parte de nauter no es habitual creo que no se le he visto antes entonces desde desde ahí ya se crea no se crea un patrón que te dice a no esto esto es más serio de lo que pensaba o algo así como cuando les he solucionado las cosas a nivel privado ahora ya veremos cómo evoluciona pero espero que bien y simplemente este vídeo era para hacerlo público y comentar ciertas cosas que bueno bueno dijo ya dijo que está hablando con javi por privado entonces se está corroborando prácticamente lo que decía en su historia de instagram pues no o sea con sólo ver esa historia como que uno ya se dice la cabeza entonces todo lo que se está diciendo de nauter era cierto o muy cierto no y claro que la historia va a variar quizá un poquito dependiendo quién lo cuente no ya les dije bien claro el dicho es el lobo siempre es malo cuando caperocita es la que cuenta la historia no porque hay algunos que le inter hay algunos que interpretan ciertas cosas de una forma conveniente pues no ahora veréis sinceramente lo digo de verdad también se lo he comentado a ellos por privado lo que más me duele de toda esta basura que se ha formado es haber perdido la amistad de javi y sólo espero que con el paso del tiempo todo se sorbente y vuelva a ser como antes tal y como dice javi desde que empezamos en youtube hemos ido de la mano otra vez una pausa aquí bueno aquí está confirmando que ya ha perdido la amistad con javi entonces asumo que esas disculpas a javi posiblemente si se las ha aceptado pues no no sí creo que sí se las debe haber aceptado pero una cosa es aceptar las disculpas y otra cosa es decir sabes que ya que todo sea como antes vamos a seguir siendo amigos y todo eso lastimosamente por este conflicto que han tenido ellos la amistad ya no va a ser como antes se los digo yo en carne propiedad o sea por experiencia cuando tú te peleas con un amigo y sobre todo con temas muy delicados y bueno no uno da su brazo a torcer uno se disculpa o los dos a ser un se disculpan, acepta sus errores siguen siendo amigos pero quedan esos recuerdos quedan esos recuerdos si los dos son lo suficientemente maduros como que pueden pasar la página y no sucedió absolutamente nada al menos esto ya ha quedado plasmado inmortalizado en la plataforma entonces la gente parece que le van a perdonar quizá a Nauter y otros van a tenerlo de excusa para decir que yo siempre supe que Nauter era así, que era sac que era un pendejo entonces esto nada más corrobora mi creencia ya no me voy a suscribir a él o cosas así ustedes me entienden porque incluso con esto que está diciendo Nauter bueno no he terminado de ver el video pero ya estoy especulando bastante que es lo que iba a decir a raíz de esta respuesta de Nauter muchos se van a coger de lo que diga para decir ah entonces lo que decía del tema de Itown Gameplay no tenía pies y cabeza no tenía no tenía razón no muchachos a ver y aquí también meto mi cuchara como creo que muchos de los youtubers críticos que han hablado de este tema si bien es cierto Nauter puede haberla cagado aquí eso no tiene nada que ver con el tema de Itown Gameplay porque estas son cosas privadas que han salido a la luz el tema de Itown Gameplay es algo público que se mostró que hubiese sido mejor que no se no se plasmara en la plataforma porque a mi parecer esas cosas delicadas primero se se toman en cuenta ante las autoridades ¿no? ante denuncias y luego ya después que se tiene una respuesta finalmente ahí hacerlo público pero bueno las cosas se dieron así entonces la gente ya puede opinar pues no y como digo una cosa no quita la otra los argumentos que ha dado Nauter me han parecido sólidos me han parecido buenos yo sin saber que había detrás yo he atinado a que la presunción de inocencia siempre está perenne pues no no puede ser obviada no puede ser ignorada pero vamos a seguir viendo si de ahí hablamos hermano y eso conlleva que llevamos unos cuantos años hablándonos de hecho en los últimos años él ha sido la persona con la que más he hablado literalmente a nivel genérico olvidado de Youtube vamos que pensando fríamente he perdido mucho bastante más de lo que pensaba en toda esta historia esto se le suma que soy una persona bastante solitaria independiente pero bueno yo creo que esto no viene al caso aunque os parezca mentira cuando me estuve cruzando no no si viene al caso amigo porque si tu eres una persona solitaria y conozco a muchas personas que son solitarias que por lo mismo no que no tienen muchos amigos se arrinconan o al menos se se juntan no con esa esa poquísima cantidad de amigos hagamos de cuenta que tengo uno o dos amigos y si ellos aparentemente me dan la espalda no según a mi perspectiva mi modo de ver las cosas porque de repente ellos tienen otra perspectiva en la que están haciendo bien yo ya les dije que para mí lo que hizo Javi con Lada o sea el hacer directos colaboraciones justamente en el momento que Nauter la estaba pasando mal con los videos que se estaba dedicando con Dallas eso lo ve fatal un amigo ya les conté un ejemplo no voy a volver a repetirlo eso es eso es muy grave para un amigo porque se siente como traicionado que como digo no 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 me pregunto como Javi no no la no la captó o no se dio cuenta asumo que es por falta de experiencia de ello a mí si me ha pasado que cuando uno está en un en un problemón no no que cuando tú estás en el medio o ves que tus dos amigos están peleando tú no tienes ni siquiera que meter las narices ni con los aliados ni con nada ¿por qué? porque si tú si tú le dices por ejemplo comentarios bonitos o estás comunicándote con uno más que con el otro entonces ese que aparentemente está siendo ignorado pues se va a sentir como que como que el otro le está dando favoritismo pues no me dejo entender entonces pero esa parte sí creo que Javi falló pero con la otra parte de que si de que si aceptó o no aceptó hablar de este tema no puedo dar una respuesta a ti nada la verdad porque puedo entender que uno tenga miedo de hablar y esto es independiente así uno es crítico uno es youtuber o lo que sea cuando uno da una opinión con respecto a un tema en el que están involucrados tus dos amigos no todos están preparados no todos están listos para recibir una crítica sea de parte de un amigo son pocas las personas que reciben una crítica de la forma más amena de la forma más más bonita la mayoría de la gente se lo toma mal o simplemente se molesta entonces las cosas no deberían ser así teóricamente debería ser otra cosa porque un verdadero amigo supuestamente te dice todas las verdades si tienes tus falencias si tienes tus fortalezas tus debilidades te las tiene que decir a la cara pelada pero no no todos pueden no todos están listos para ese paso entonces yo asumo que Javi quiso mantenerse ¿no? quiso mantenerse apartado de todo este problema y se le puede entender le han dicho cobarde otros le han dicho que hace bien en meterse no sé no sé si estas personas le dicen que hace bien en meterse bueno estoy hablando del tiempo pasado pues no porque ya ya estamos en otro capítulo no sé si esa gente le habrá dicho que se meta porque quieren simplemente salseo o quieren el mame para este no sé para entretenerse que no sé no sé si se ponen en los zapatos de uno pues no yo lo he vivido y es muy muy tedioso muy muy triste porque tú no sabes lo que puedes decir y el otro quizá te deja de hablar deja de ser tu amigo bueno a las finales tuvo ha tenido esa repercusión parece igual se han dejado de hablar entonces son importantes esos aspectos con Dalas estuve bastante jodido psicológicamente me afectó aunque obviamente no voy a mostrar mis debilidades y bien es cierto que Javi nos advirtió previamente de que no se metería en el meollo esto lo aceptamos perfectamente pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo cuando estaba en mitad de la polémica me sentí solo me sentí ciertamente abandonado y ese vacío se debe a que Javi y yo hemos estado unidos en este tipo de circunstancias siempre para apoyarnos lo que pasa es que esta vez en la fórmula entraban elementos que no habían entrado antes fruto de ese estrés acumulado enajenación desquicio desesperación llámalo como quiera me hizo perder todo tipo de empatía y le metí presión para que se mojara aunque fuera dándole puntos negativos a los dos bandos yo no me iba enfada por eso y esto fue lo que terminó haciendo en el directo que subió ya cuando la cosa estaba ciertamente avanzada pero la polémica aquí ha mencionado sobre el tema de la presión a ver vamos a tratar de ponernos en el zapato de Nauter o Naruto como le quieran llamar como digo si tú estás en un conflicto con un personaje muy grande en este caso Dallas que cuenta con millones de suscriptores que no van a evaluar sus argumentos o sea ya te estoy hablando de los pambisitos que no van a evaluar sus argumentos y simplemente le van a dar la razón la tenga o no tiene una gran cantidad inconmensurable comparado con la gente de Nauter entonces yo puedo asumir que se habrá sentido bastante vulnerable vulnerable a perder la confrontación o que su carrera se vea muy afectada entonces habrá querido apoyo de alguien que ha estado con él desde el inicio pues no porque Javier se podría decir que es su primer amigo de YouTube y cuántas cosas habrán compartido ya les he dicho qué cosas habrán hablado por privado con todo esto de la tecnología pues habrán hecho videollamadas se habrán mandado audios habrán conversado miles de cosas el mismo Javier ha dicho que le ha contado de todo absolutamente todo y para llegar a ese paso tienen que ser muy pero muy buenos amigos porque tú no le cuentas tus cosas privadas a cualquier persona solamente a una persona a la que tú sientes un gran apego le tienes una absoluta confianza y todo eso entonces supuestamente hay Nauter al estar en esta pelea en esta guerra contra Dallas habrá querido que lo ayude quizá pero tampoco es que pueda darle la razón en esto porque o sea si bien es cierto puede entender lo que siente no le puedo dar la razón porque lastimosamente esta persona que es mi amiga o sea Javi también tiene otros amigos y muchas veces yo he dicho que la antigüedad no lo es todo o sea yo puedo tener 5 años de amistad con alguien y tengo un año de amistad con otra persona pero a los dos los quiero mucho con el otro también conviví cosas y bueno nos llevamos bien y estos dos se meten en un problema o sea yo como amigo no quiero perder la amistad de ninguno pues no quiero no quiero decir algo que pueda herir su susceptibilidad cualquier cosa que pueda decir de repente no lo toman de la mejor manera y y salgo perdiendo yo entonces lo que muchos optamos es simplemente no sé no digo hacernos de la vista gorda pero no intervenir y dejarlo en claro saben que yo no me voy a meter no me voy a mojar entonces no le puedo dar tampoco la razón a Nauter ahí de que de que quiera forzosamente la ayuda de Javi y bueno está diciendo que le metió mucha presión ya de por si eso está mal no está mal no puedo defenderlo es pésimo de ello es pésimo de ello porque ya lo he dicho si bien es cierto puedes sentir que estás diciendo la verdad que estás siendo honesto y tú tienes la razón por sobre la otra parte que lastimosamente tiene más seguidores de todas formas eso no es pretexto para que tú le pidas apoyo a tu amigo y que se moje si no quiere hacerlo se tiene que respetar no que se puede hacer no hay que forzar no hay que obligar a la persona mucho menos condicionándola de que si no lo haces vas a sacar trapitos al aire no esa es extorsión esa es coacción pues no no de por si eso me parece sumamente pésimo espero nunca pasar por algo similar continuaba y continuaba y la cosa no tenía pinta de parar la verdad es que fui muy pesado muy tocapelota y ya lo he hecho por privado pero aquí en público Javi te pido disculpas por mi actitud porque fue bochornosa y sin acciones muy feas también le hablaba mal vamos estaba fuera de mis casillas no tengo ningún tipo de justificación disculpas de nuevo y no Javi jamás te voy a joder con información privada haciendo la pública para atacar o algo de eso simplemente me monté una película y llegué a la conclusión de que Javi igual estaba malmetiendo entre nosotros entonces me puse en contacto con Dalas y le dije oye que Javi y yo hablamos mal de ti pero yo no soy tu amigo el sí cuidadito como queriendo decir indirectamente aunque también se lo pregunté de forma directa oye debidamente habla mal porque a ver si vamos a ser aquí víctimas de una jugada total que no obtuve nada un desastre un desastre absoluto calamitoso y como según aquí Nauter está diciendo que habló con Dalas pues no como metiendo metiendo el veneno oye sabes que este man habla mal de ti y supuestamente es tu amigo pero lo que no sé y creo que no lo está diciendo es si le pasó conversaciones o solamente le dijo ello o sea es muy diferente hablarte tú con alguien y decirle oye sabes que esta persona ha hablado estas cosas de ti esto que el otro y pasar conversaciones para que se corrobore lo que se dice no lo ha mencionado ya la cosa es que bueno una estrategia creo que tenía en claro no sé si por su mente nublada yo no lo voy a excusar de por si esos actos me parecen deplorables o me parecen lamentables yo no los haría y parece que Dalas pues no hizo que su estrategia rebotara pues no que se le habrá pasado por la cabeza en serio que habrá pensado que su enemigo se iba a liar para hacerle un daño a su amigo no eso no tengo excusa no tengo excusa para decir no Nauter hizo bien ahí lo que puedo hacer es entenderlo pero entenderlo no significa justificarlo hay una hay una gran diferencia puede entender que se haya sentido solo que se haya sentido forever alone no más aún con Lada dándole dándole pullitas no ni siquiera pullitas directas bien grandes no con miniaturas con títulos o sea bueno las cifras pues no las cifras de Dalas de por si son fuertes las de Lada no son no son pequeñas tampoco entonces hay una clara desproporción pues no habrá querido apoyo y bueno nosotros se le hemos dado se le hemos dado pues no los de la mafia que dicen que somos una mafia de por si ya veo de recontra recontra bobo ese argumento de que somos una mafia o sea que cada persona que piensa como Nauter o al menos le da amparo en ciertas cosas que dice es porque él está pagando por lo bajo no sé es una completa absurdez si nosotros le hemos dado un respaldo es porque consideramos que muchas cosas que ha dicho han sido ciertas que no estoy justificando todo también le hemos le hemos dado sus correctivos según a nuestra perspectiva el video de Itaun Gameplay no fue perfecto pudo haber sido mejor o pudo haber sido más extenso para que se le llegara a captar mejor entonces una cosa no tiene nada que ver con la otra si bien es cierto Nauter puede aceptar aquí que la que la ha regado que ha procedido mal no tiene nada que ver con que Lada haya puesto en sus títulos que es abogada cuando no lo ha sido que haya estado soboneando todas las pavadas de Dallas o sea diciendo no si Dallas considero que tiene razón en esto en el tema de Itaun Gameplay cuando él decía tajantemente que él era culpable que él era un violín de orquesta y ella no decía nada y si lo ha dicho lo ha dicho después de que la hayan expuesto después de que la hayan criticado a mí no me van a no me van a venir con el cuento de que no que yo yo siempre pensé eso y por qué no lo dijo en su momento cuando hacía sus reacciones o sea se los digo yo que he hecho esos vídeos grandes no exponiéndola me he comido todos todas sus reacciones he visto detalle por detalle entonces hay una clara hay un claro favoritismo de ella hacia Dallas aunque lo quiera negar como digo con esto muchas personas se van a agarrar y van a estar diciendo no que ahora que Nauter ha aceptado sus errores pues tampoco tiene la razón sobre Itaun Gameplay no eso son son cosas independientes para ser honesto y espero que haya más gente que lo considere de esa forma pero estoy seguro siempre hay siempre hay gente nublada que va va a agarrarse va a agarrarse de algo como pretexto para decir no entonces no tiene razón porque él era así él era esa falacia o miren atacan a la persona por un error o una falencia que tenga pasada para decir no que todo lo que ha dicho o todo lo que dijo de otro tema no tiene no tiene nada que ver que está mal está errado no una cosa no tiene nada que ver con la otra segunda y última parte de este vídeo me gustaría hacerlo bien y me gustaría pedir perdón de verdad de corazón tanto a Lissipe como sobre todo a Dala y evidentemente lo hago por toda la basura que he ido soltando por la boca a lo largo de los años simplemente he sido un cabronazo y ya está tampoco tiene justificación tengo que admitir que las últimas críticas que le he hecho a Dala han sido más ácidas de lo normal fruto de la toxicidad que se movía en el ámbito privado históricamente nunca me ha hecho nada siempre se ha portado bien conmigo lo que pasa es que tenía en mente eso de que me estaba sancionando el canal y claro se me fue la pinza fruto de esa acidez era lógico y normal que se me tirase al cuello a ver ha vuelto a pedir unas disculpas a Lissi lo cual lo veo estupendo mucho mejor que la última más o menos equiparable a la que le pidió años atrás pues no pero esto ha estado bien ha estado bien no sé si eso ha sido parte del trato que hayan tenido Dala si él asumo que han hablado por privado así como con Javi habrán estado los tres dudo que el hada haya tenido algo que ver o que haya estado en ese en esa conversación porque no ese es tema aparte para ser honesto ya no sé si habrá sido por el acuerdo pero si no lo ha sido si haya sido no haya sido está muy bien está muy bien por ello que más mencionado a ver un momentito disculpen digo por el tema eso de que me estaba sancionando el canal y siempre se ha portado bien conmigo había dicho que las críticas que le ha hecho a Dallas han sido algo ácidas pero bueno yo no los he visto tan ácidas a comparación de algunas críticas no no algunas críticas muchas críticas que ha hecho Dallas o sea lo que estoy queriendo decir es que las cosas cuestionables que haya dicho de Dallas me han parecido sustentables o sea no al 100% pero no me puede decir por ejemplo que el video del ay disculpen la voy a pero no me puede decir que el video referente al rubios o sea como lo puede como lo puede asolapar o como lo puede justificar si ahí Dallas dio una patinada sobre hielo o sea yo no yo no lo justificaría o sea tú no puedes sacar un video solamente hablando y diciendo si conozco gente que coincide con esto entonces debe ser cierto lo que se dice sin presentar pruebas fuertes porque muchas de ellas como que no en ese momento no no mostraban lo que él hubiese querido que nosotros querramos pues no entonces la crítica que le ha hecho Nauter no ha sido muy distinta o muy o muy alejada del de la mía o la de Shure o la de no sé si la Serlen habrá hecho habrá hecho un video de ello asumo que sí Focus Dark Pollito Carismán entonces no no ha sido muy alejada de de lo que realmente ha sido pongámoslo en el hipotético caso que sí lo ha tomado que sí haya hecho esa crítica con Malicia Nauter que lo haya hecho con Malicia cuando una persona cuando una persona quiere quiere hacerle daño a otra persona pues saca saca argumentos absurdos e insultos o o cosas que no vienen al caso yo no he visto mucho aquí o sea con las críticas que estoy avisando pues no son cosas que él ha percibido y ha pillado y ha pillado en Dallas estoy hablando de sus contradicciones y las ha mencionado entonces no como que no veo que hayan sido injustificadas al 100% que lo haya hecho con quizá con molestia con algo de de envidia bueno bueno como digo no quita no quita que que los argumentos que haya dado hayan sido algo sólidos ¿no? que no digo que sean perfectos lo que pasa es que tenía en mente eso de que me estaba sancionando el canal y claro se me fue la pinza fruto de esa acidez era lógico y normal que se me tirase al cuello lo digo por el tema de que estaba endiosado que no digamos aceptaba opiniones contrarias y todo eso no tiene nada que ver y bueno amigos míos esto es el fin de todo le pongo punto y final a todo esto la verdad es que lo he pasado muy pero que muy mal creo que todos nos hemos desgastado mucho mentalmente y no hemos estado muy cómodos en esta situación pero bueno gracias por el apoyo a los que todavía aún quedan por ahí quiero decir y nada nos vemos en la próxima y se acabó ahora que Nauterplay ha sucumbido ha caído como mosca pues ha caído el líder de la mafia entonces nos ha dejado solos estamos en desventaja a ver muchachos yo no yo no considero que Nauter se haya ido solo es como que ha arrastrado ha arrastrado a Dallas a Lada forzosamente así él esté aceptando por así decirlo su derrota entre comillas pidiendo disculpas se los ha cargado también los ha arrastrado porque el combate fuera de fuera de todo este esta controversia ¿no? privada que nosotros nos disculpen a mi perrita ¿sí? Husky ya calla disculpen a mi perrita no les había dicho que tengo una mascotita ¿no? es muy inquieta ¿qué les estaba diciendo? ya que fuera de esto de esta polémica privada yo veo que Nauter les ha dado duro sobre todo a Lada ¿no? la ha tenido contra el suelo porque mientras ella decía no sé para mi cosas contradictorias absurdas él les sacaba los trapitos que puede que puede ser considerado muy bajo bueno es una pelea pues ¿no? es una pelea en que cada uno da sus argumentos y si quiere sacar cositas pues ¿no? pasadas que se puede hacer como yo no no quisiera estar en esos zapatos yo puedo criticar o puedo opinar pero no no quisiera estar en un conflicto un conflicto así pero tampoco voy a decir que soy una blanca paloma y que y que si me llega la hora no pueda actuar de mala de una mala manera soy humano puedo equivocarme puedo puedo hacer cosas que luego sean reprochadas por muchos de ustedes espero que me entiendan no quisiera llegar a esas circunstancias trataría de lidiar miren estas cosas que suceden en la plataforma fuera de que sea un show un espectáculo o una película porque así lo he considerado muchas veces porque lo que hemos tenido en YouTube ha sido como una película o una serie incompleta de la cual nos hemos quedado con las ganas de ver el siguiente capítulo hasta que pasó esto pues ¿no? por eso es que nosotros no podía bueno estoy hablando por mí por eso es que yo no podía dar un veredito final diciendo ah que Nauter es esto que es un es un pendejo que es una mala es una mala persona despreciable si no tenía su no tenía su versión al haberle asignado esos calificativos hubiese estado procediendo de la misma forma que han estado culpando I-Town sin siquiera haber dicho su versión o sin siquiera haberse celebrado el juicio eso está mal entonces por eso digo que es como una película pues ¿no? en que tenemos que esperar el siguiente capítulo para recién dar una opinión más acertada ¿no? así son las cosas a muchas personas les puede parecer bien a otras les puede parecer mal pero como digo Nauter para mí ha trapeado el piso con Lada a Dallas también yo pienso que le ha ganado con las cosas que le ha sacado lastimosamente a Dallas le juega en contra bastante su pasado todo todas las cosas que le puedan sacar están plasmadas en YouTube y si las borra va a ser cuestionado va a ser criticado o ya estén descargadas ya está deambulando por todo internet así que es imposible es imposible que pueda borrar su pasado y es es gracioso que su mismo pasado le haya jugado malas tretas ¿no? que le haya contraargumentado en muchas cosas de las que haya dicho lo cual demuestra que uno tiene que recordar bastante ¿no? qué es lo que ha dicho qué es lo que no ha dicho cuáles eran sus pensamientos previos y todo ello es así amigos míos entonces ya no quiero ser más extenso este video bien por bien por Nauter asumo ¿no? que haya asumido su culpa con esto no sé si es que Dallas lo va a perdonar no sé si lo han si han acordado así no sé si Javi lo ha perdonado o a qué acuerdo habrán llegado pero por ejemplo con Lada no la he escuchado no he escuchado a Nauter pidiendole perdón a Lada asumo que es porque no siente que a ella le deba unas disculpas que habrán conversado no sé de repente no creo que hayan conversado ellos ya entonces entiendo que lo de Lada y Nauter es otro tema es otro tema que no tiene nada que ver además que si yo veo los twitters ¿no? de todos a ver de Lada aquí siguen sus tweets aunque no tiene nada que ver porque también vi que los tweets de Dallas siguen aquí este es un tweet que le dedicó a Nauter los videos siguen aquí los videos de Lada siguen aquí los videos de Nauter siguen aquí con Dallas hasta la verdad sobre Dallas Review yo era amigo de Dallas o sea no parece que el acuerdo no ha sido para nada remover el material ¿no? quizá van a poner en la descripción ¿no? borrar el video significaría borrar mi pasado no sé esas cosas entonces se acabó pues ¿no? se ha acabado muchachos espero que les haya gustado este video y que no les haya parecido extenso como digo una cosa no tiene nada que ver con la otra yo le he dado la razón a Nauter más que todo con el tema de Itown Gameplay aquí no obviamente no le puedo no le puedo dar respaldo por esos actos súper reprochables para mí para mí porque yo los he criticado antes y si no lo critico a él sería un hipócrita no puede entender quizá su malestar su incomodidad que se haya sentido solo pero no es ningún pretexto no es ninguna excusa para que haya presionado pues ¿no? a Javi a que haga cosas que no quiera pues ¿no? y si ellos se han valido pues ¿no? de las patinadas de Nauter por ejemplo Dallas ¿no? que se haya valido ese error para tomarlo como ventaja y quedar él como el que dice la verdad también puede ser ¿no? porque no ustedes no ustedes si están en un conflicto y su enemigo entre comillas tiene una patinada de las grandes no lo aprovecharían como para condicionarlo decirlo ¿sabes qué? ya pide perdón di esto esto que lo otro y veremos si te disculpe y todo eso pero tú tienes las de perder así que tómalo déjalo algo así no sé por qué me puedo imaginar eso o sea nada es descartable para mí ¿por qué? porque yo no soy su amigo no vivo con ellos no sé qué puedan pensar al menos por Dallas estoy ahorita hablando con Javi no sé si se habrá arrimado a Dallas por alguna especie de conveniencia muy aparte de todo esto que se ha visto quiero pensar quiero pensar que que ha sido lo más neutral posible aunque digo la crítica que hizo con los dos yo pienso que le dio algunas pataditas a Nauter que bueno si las he visto justificables pero con Dallas algunos puntos que le ha dado no no lo considero así yo pienso que la crítica la hizo recíproca o equitativa porque quería quedar bien con los dos eso es lo que yo creo que puede estar equivocado obviamente no soy dueño de la verdad pero yo creo así que les dio a cada uno puntos a favor para quedar bien con ambos o no quedar mal con los dos nada yo sigo pensando lo mismo que es una pambisita muerte que opina exactamente lo mismo que Dallas y si no le sacan en cara que es lo que ha hecho y todo esto no lo dice tuvieron que pasar estas cosas para recién decir si la verdad es que yo si discrepo con Dallas en algunas cosas pero cuando las saca a la luz son absurdeces y para colmo las cosas que saca ni siquiera están bien justificables porque luego lo excusa o sea son tonteras por eso digo yo no voy a yo no voy a cambiar mi versión con respecto a la me ha parecido una persona profesional en circunstancias o en temas pasados pero en este no he visto que ha patinado muchísimo y todos todos han patinado muchísimo que no me estoy diciendo que por eso yo sea perfecto pues no yo soy un espectador que está evaluando esto como si fuese una película una serie y que estoy opinando no las debilidades fortalezas de cada uno todos han patinado pero con respecto al tema de I-Town Gameplay yo le he dado más soporte a Nauter porque era defendido como sea así me digan que le ha dado preferencia a I-Town que le ha dado le ha dado bastante palo a las chicas pues sea lo que sea es una duda que se plantean autoridades también porque si uno apoyara la versión de las chicas al 100% entonces como puedes defender la presunción de inocencia y como puedes asegurar algo cuando tú no eres perito no eres informático no eres nada eso no se puede hacer no se puede hacer y Lada debió haberlo sabido muy bien pero pero asumo que lo ha hecho por darle por darle el favoritismo a Dallas cosa que no debe ser así pienso que debe tener un criterio de verdad ella dice que lo tiene yo no creo que sea así y bueno muchachos ya vamos a terminar con el video espero que les haya gustado y nada pues un abrazo hasta la próxima si oh ¡No!